Ciao a tutti, ciao a tutte y bienvenidos o bienvenidas a la primera lección del curso B2 de italiano. En la lección de hoy hablaremos de uno de los temas que más me habéis pedido en los últimos meses. Os explicaré el futuro composto en italiano, un tiempo verbal que tiene muchos usos. El futuro anteriore o futuro composto es un tiempo verbal compuesto del modo indicativo y es muy útil porque se utiliza en muchos contextos. Empezamos por el uso más interesante y el que seguramente te habrá traído hasta este vídeo. Y es que el futuro composto se usa para expresar una acción que ocurrirá en el futuro antes que otra acción que también ocurrirá en el futuro. Pongamos como ejemplo esta frase Prima dormirò, poi ricomincerò a studiare. Traducida literalmente sería Primero dormiré y luego empezaré a estudiar otra vez. Como ves tenemos dos acciones futuras expresadas por un futuro semplice. Si tuviéramos una línea temporal proyectada hacia el futuro Primero dormiré y luego empezaré a estudiar otra vez. Como tenemos dos acciones futuras y una viene antes que la otra, podemos expresar la misma idea usando el futuro anteriore. En este caso, como el dormir viene antes que el empezar a estudiar, diremos Cuando habrá dormido, ricomincerò a studiare. La traducción literal sería Cuando habré dormido, empezaré a estudiar de nuevo. El verbo al futuro anteriore, que en este caso se encuentra en la primera parte de la frase, expresa una acción futura que se va a desarrollar en primer lugar. Cuando habrá dormido, cuando habré dormido. Cuando se haya cumplido esta acción, vendrá la segunda acción futura, expresada por el futuro semplice, que en este caso la vemos en la segunda parte de la frase. Ricomincerò a studiare, empezaré a estudiar. Esto significa que si cogemos la línea temporal proyectada hacia el futuro, la acción que ocurrirá antes es la expresada por el futuro anteriore. De ahí su nombre, futuro anterior. Y la acción que ocurrirá después es la expresada por el futuro semplice. En nuestro ejemplo, primero dormiré y luego empezaré a estudiar de nuevo. Cuando habrá dormido, ricomincerò a studiare, que es exactamente lo mismo que decir. Prima dormiró, poi ricomincerò a studiare. Estamos diciendo la misma frase, pero de dos maneras diferentes. La dinámica de este tiempo verbal es exactamente la misma que la del trapasato próximo que vimos en las lecciones anteriores. Si el trapasato próximo, dijimos, expresa una acción pasada que ocurrió antes que otra acción también pasada, el futuro anterior expresa una acción futura que ocurrirá antes que otra acción también futura. La dinámica es la misma con la diferencia que estamos proyectando la acción en un futuro que todavía no ha ocurrido. Vamos a poner otro ejemplo. Nos encontramos con la siguiente frase. Deciderò che sport fare e poi andròi scribermi in palestra. Decidiré que deporte hacer y después iré a apuntarme al gimnasio. Tenemos dos acciones futuras y una viene antes que la otra. Por este motivo, podemos transformar la acción que sucederá antes en un futuro anterior. Y la frase nos quedaría así. Non appena avrò deciso che sport fare, andròi scribermi in palestra. En cuanto habré decidido qué deporte hacer, iré a apuntarme al gimnasio. Por lo tanto, como la acción de decidir es anterior a la acción de ir a apuntarse al gimnasio, usaremos el futuro anteriore en la acción anterior y el futuro semplice en la acción posterior. Primero decido qué de por qué hacer y luego me apunto al gimnasio. Por cierto, cuando te encuentres con este uso del futuro composto, que sirve para expresar una acción futura antes que otra, un truco que te puede resultar útil es que hay una serie de expresiones que suelen acompañar a este tiempo verbal. Dos de ellas ya las hemos visto en las frases de ejemplo y son cuando, como en español cuando, y non appena, que significa en cuanto. Un sinónimo de non appena es appena, que también se traduce como en cuanto. Otra expresión común es dopo que, después que. Dopo que habrá comprado qualcosa da mangiare, tornerá a casa. La traducción literal en español sería Después que habré comprado algo de comer, volveré a casa. Ya sé que en español no lo diríamos así, pero bueno, es simplemente la traducción literal para que entiendas bien la dinámica en italiano. Pasamos ahora al segundo uso. El segundo uso del futuro anteriore es para hacer suposiciones sobre algo que ha ocurrido en el pasado. Y es muy, pero que muy frecuente en la lengua italiana hablada de cada día. Supongamos que veo a mis amigos que están tristes, porque su equipo ha perdido. En este contexto podría decir Habrá perso la loro squadra, per questo sono tristi. Habrá perdido su equipo, por eso están tristes. Como el equipo ha perdido y ellos están tristes, yo imagino o supongo que la tristeza se debe al hecho de que su equipo ha perdido. Es decir, estoy haciendo una suposición sobre un hecho que ha ocurrido en el pasado y por ello uso el futuro anteriore. El equipo habrá perdido y por eso están tristes. Otro ejemplo de este segundo uso podría ser Hoy Anna ha mal de testa. Sicuramente habrá dormido poco hierisera. Hoy Anna tiene dolor de cabeza. Seguramente habrá dormido poco ayer por la noche. Estoy haciendo una suposición sobre un hecho que ha ocurrido en el pasado. Imagino que hoy a Anna le duele la cabeza porque anoche durmió poco. Así que el segundo uso del futuro anteriore es para hacer suposiciones sobre algo que ha ocurrido en el pasado. Otro uso muy frecuente del futuro composto es para expresar una duda o incertidumbre. Hemos quedado todos los amigos y uno de ellos, Marco, llega tarde. En esta situación podríamos decir Marco ha en ritardo. ¿Habrá perso el autobús? Marco llega tarde. ¿Habrá perdido el autobús? Usamos el futuro anteriore para expresar una duda. Como Marco llega tarde, mi duda es si habrá perdido el autobús. Otro ejemplo podría ser Quizás seis bambini habrán no mangiado. ¿Quién sabe si los niños habrán comido? Tengo la duda de que los niños hayan comido o no. Por eso, para expresar esta duda, uso el futuro anteriore. Otro uso bastante habitual del futuro anteriore lo encontramos en la lengua escrita, especialmente en las biografías y en las reconstrucciones históricas. Se usa para evidenciar la completa conclusión de un hecho en un intervalo de tiempo muy delimitado, muy concreto. Lo verás mejor con la siguiente reconstrucción biográfica de Don Bosco, un educador, sacerdote y escritor italiano del siglo XIX. Es un texto un poco largo, pero se ve muy bien este uso del futuro composto. El texto dice lo siguiente. Siamo agli inizi degli anni 60 dell'Ottocento. Manca ancora un quarto di secolo alla morte di Don Bosco. Per allora avrá curato la pubblicazione di 204 volumi. Avrá aperto i cinque primi collegi. Avrá costruito il santuario di Maria Ausiliatrice e la Chiesa del Sacro Cuore a Roma. E avrà fondato 64 case salesiane in sei nazioni. El intervalo de tiempo de este párrafo es muy delimitado, porque va desde los primeros años del 1860 hasta la muerte de Don Bosco en 1888. En este periodo de tiempo, Don Bosco habrá editado 204 libros, habrá abierto los primeros cinco internados, habrá construido el santuario de Maria Ausiliatrice y la Iglesia del Sacro Cuore de Roma, y habrá fundado 64 casas salesianas en seis países. Por lo tanto, usamos el futuro anteriore en biografías y en reconstrucciones históricas para marcar la completa conclusión de algo en un periodo de tiempo muy delimitado. Así que a partir de ahora, si lees este tipo de textos, presta mucha atención, porque seguramente te encontrarás con este tiempo verbal. Por último, tenemos el quinto uso del futuro anteriore, también bastante usado en la lengua escrita. Se limita a los textos jurídicos, a los textos religiosos y a las instrucciones de uso. Es un uso que se suele estudiar poco, pero está bien que lo sepas, porque te lo podrías encontrar en un examen de nivel B2 o incluso en un examen de nivel C1. Vamos a ver un ejemplo de cada uno para que te hagas una idea. En un texto jurídico nos podríamos encontrar con una frase del tipo Traducido literalmente al español sería Todo el que habrá incumplido esta obligación será sancionado con una multa de 50 euros. Para un ejemplo de texto de carácter religioso, cogeremos una frase pronunciada por un escritor, teólogo y filósofo cristiano llamado San Agustín de Hipona, que dice lo siguiente Y para las instrucciones de uso, supongamos que hemos hecho algún tratamiento con algún medicamento Y nos encontramos en el prospecto la siguiente recomendación Si el tratamiento no habrá dado resultados positivos, deberemos realizar comprobaciones adicionales. En estos tres contextos usamos el futuro composto, porque al encontrarnos con textos de carácter jurídico, religioso o de instrucciones, tienen que ser siempre válidos sin tener una referencia cronológica ni una fecha límite. Además, tienen que ser realizables o aplicables en cualquier momento del futuro, por eso usamos el futuro anterior. Te repito que es un uso un poco complicado y muy específico para este tipo de textos, pero simplemente te lo quería comentar porque es probable que te lo encuentres en algún examen de nivel alto de italiano. Hasta aquí los usos. Vamos a ver ahora cómo se forma el futuro composto. Se forma con el auxiliar essere o avere conjugado al futuro semplice, más el participio pasado del verbo. La estructura es la misma que la de los demás tiempos verbales compuestos que hemos visto hasta ahora. Por este motivo, el futuro anteriore comparte con los demás tiempos compuestos las mismas reglas gramaticales a la hora de escoger entre el auxiliar essere o avere, así como la formación del participio pasado. En este vídeo repasaremos de nuevo el uso de los diferentes auxiliares, pero no la formación del participio pasado. Así que si no recuerdas cómo se forma el participio pasado, puedes repasarlo en el enlace que te dejaré en la descripción de este vídeo. Dicho esto, vamos a ver cómo se forma el futuro anteriore. Empezaremos por los verbos que llevan el auxiliar avere. Te recuerdo que vamos a poner el auxiliar avere en primer lugar con los verbos transitivos, que son aquellos verbos que responden a la pregunta qué cosa o qué, como por ejemplo comprar o mangiare o comer. En segundo lugar, con algunos verbos de movimiento, como pueden ser caminare, caminar, paseggiare, pasear, nuotare, nadar, ballare, bailar, visitare, visitar, viaggiare, viajar, guidare, conducir. Cuando te encuentres con un verbo transitivo o uno de estos verbos de movimiento, a la hora de formar el futuro anteriore, tienes que conjugar el auxiliar avere al futuro semplice y luego poner el participio pasado del verbo. Si cogemos comprare, diremos En primer lugar, tenemos el auxiliar avere, conjugado al futuro semplice. Y mucho, mucho cuidado porque su conjugación es irregular. Io avrò, tu avrai, lui lei avrà, noi avremo, voi avrete, loro avranno. Y luego tenemos el participio pasado, que en este caso sería comprato, que va a acabar con la o. Te recuerdo que con el auxiliar avere, el participio pasado acaba en o, excepto cuando va en compañía de los pronombres directos, que entonces irá concordado en género y en número. Una frase de ejemplo podría ser Dopo que avrò comprado qualcosa da mangiare, tornerò a casa. Después que habré comprado algo de comer, volveré a casa. Así que recuerda, con los verbos transitivos y con algunos verbos de movimiento, el futuro anteriore tiene la siguiente estructura. Auxiliar avere, conjugado al futuro semplice, más el participio pasado. Como ves, es muy fácil. Vamos a ver ahora cómo se forma el futuro anteriore con los verbos que llevan el auxiliar essere. Y aquí la cuestión se complica un poco. Vamos a poner el auxiliar essere con los verbos intransitivos, que son aquellos que no aceptan un complemento directo y que por lo tanto no responden a las preguntas qui o che cosa. ¿Y cuáles son estos verbos? En primer lugar, los verbos de movimiento. Como andare, ir, venire, venir, partir, irse, marcharse, o uscire, salir. En segundo lugar, los verbos que indican stato y luogo, que te recuerdo que son aquellos que indican la permanencia en un lugar. Y son essere, ser o estar, stare, estar, restare y rimanere, quedarse. En tercer lugar, los verbos que indican un cambio o una evolución en el sujeto. Como por ejemplo, nascere, crescere, morire, dimagrire, ingrassare, diventare. En cuarto lugar, una serie de verbos que casi siempre se usan a la tercera persona del singular y del plural y que suelen ir acompañados por un pronombre indirecto. Estos verbos pueden ser piacere, sembrare, accadere, sucedere, capitare, bastare, mancare, servire, interessare o durare. En quinto lugar, los verbos reflexivos y recíprocos, que son aquellos que en su forma base acaban con el pronombre si, como por ejemplo, svellarsi, vestirsi o mettersi. Entonces, cuando te encuentres con uno de estos cinco tipos de verbos y quieras conjugarlo al futuro composto, vas a seguir la siguiente estructura. Auxiliar essere conjugado al futuro semplice más el participio pasado del verbo. Cogeremos el verbo andare como ejemplo y diremos Yo saran dato, yo habré ido, si este yo es hombre. Yo saran data, yo habré ido, si este yo es mujer. Tú saran dato, tú habrás ido, si el tú es hombre. Tú saran data, tú habrás ido, si el tú es mujer. Lui saran dato, él habrá ido. Lei saran data, ella habrá ido. Lei saran dato, usted habrá ido, si el usted es hombre. Lei saran data, usted habrá ido, si el usted es mujer. Como ves, primero vamos a poner el auxiliar ESSERE conjugado al futuro semplice. Después vamos a poner el participio pasado del verbo y mucha atención. Con el auxiliar ESSERE, el participio pasado tiene que concordar en género y en número con el sujeto. Esto significa que las tres personas del singular acabarán en O si son masculinas o en A si son femeninas. Para el LEY USTED debemos tener en cuenta si se trata de un USTED masculino, ya que en este caso el participio pasado acabará con la O, o si es un USTED femenino, ya que en este caso el participio pasado acabará con la A. En cambio, las tres personas del plural acabarán en I si son masculinas o sujetos mixtos, chicos y chicas, o en E si son sujetos femeninos. Una frase de ejemplo podría ser Cuando Chiara será arribada en albergo, ci telefonará. Cuando Clara habrá llegado al hotel, nos llamará. Esta misma estructura la vamos a aplicar con otros verbos que llevan el auxiliar ESSERE. Y recuerda que para los verbos pronominales el pronombre irá antes del auxiliar ESSERE. Cogeremos svegliarsi, despertarse. Yo me sarò svegliato, yo me sarò svegliata, tu ti sarai svegliato, tu ti sarai svegliata, lui si sarà svegliato, lei si sarà svegliata, lei si sarà svegliato, lei si sarà svegliata. Noi ci saremo svegliati, noi ci saremo svegliate, voi vi sarete svegliati, voi vi sarete svegliate, loro ci saranno svegliati, loro ci saranno svegliate. Por último tenemos una serie de verbos que pueden llevar los dos auxiliares, es decir, dependiendo de cómo se utilicen estos verbos en la frase, a veces llevarán el auxiliar avere y otras veces el auxiliar essere. En primer lugar tenemos los verbos modales volere, querer, potere, poder y dovere, deber. Y en segundo lugar tenemos los verbos cominciare, empezar, finire, acabar, cambiare, cambiar, aumentare, aumentar, salir, subir y scendere, bajar. Cuando estos verbos sean transitivos van a llevar el auxiliar avere, por ejemplo, dopo che avrò finito gli esercizi d'inglese uscirò con gli amici. Después che avrò acabato los ejercicios d'inglese saldré con los amigos. Esercizi d'inglese es un complemento directo, por lo tanto, como finire está siendo en este caso un verbo transitivo, vamos a poner el auxiliar avere, siempre conjugado al futuro semplice. Cuando estos verbos sean intransitivos van a llevar el auxiliar essere, por ejemplo, cuando il film sarà finito mangeremo una pizza, cuando la película habrà acabado comeremos una pizza. Como en este caso finire se está comportando como un verbo intransitivo, vamos a conjugarlo con el auxiliar essere. Esto es todo por esta lección, espero que te haya resultado útil. Sé que parece un poco complicado, pero no es nada del otro mundo y te aseguro que si estudias te saldrá a la perfección. Nos vemos en la próxima lección. Arrivederci. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!